¿Saben qué que compré? A ver, esperen Y mi gorro se hizo Ahí está A ver, déjame buscar la cajita porque Esto, lo que compré fue H DR Tarjeta gráfica de 3070 TI Y ¿Cómo se decía eso? ¿Cómo que...? ¿Qué pasó? Me da miedo Me da miedo La reacción de ustedes, ¿cómo que...? Sí, sí, RT X 3070 Y voló 150.000 yenes Aproximadamente ¡Vuela, vuela! Bastante poder, la verdad En serio, gracias a ustedes Al fin pude No No No